Dijeron, deja de escribir, hace ya tiempo que no sales Y yo solo sé que ya pasó ese tiempo de amistades El micro me quiere cerca, déjame que grabe Ya sacrifiqué mi vida, ya no quiero hacer más planes Casi no me queda cash para ir donde ya sabes Hoy no voy a cenar, voy a volar como la sabes Explícale en cuaderno que tú crees en lo que vales Mientras todo cae a tu alrededor, no me separes De esos versos que me llevan a dejar huella en quien sabes El espejo grita, no ganarás, ni aunque me ames Encerrado en un estudio, analizando mis errores Mis lugares y mi ausencia brillando hasta que se apague Espérame en el Hades, morí por oír esas verdades Ay, ingenuo de mí, quise ya tarde Debo mi vida al arte, no al bar, dejé de amarte Rozando los dedos de una tal Daphne Rozando los dedos de una tal Daphne Y solamente pido al cielo una oportunidad Para volver a amar, para volver a amar Y solamente pido al cielo una oportunidad Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar ¡Pobre! A ti Venga Ahora La La De fragile Automático Esegú Doctor Lo peor no es el rencor sino empezar de cero Voy a cometer un error y no es echar de menos Pregunto al universo que cuánto coño le debo Todo puede ir a peor, queda mucho para enero Qué difícil es vivir, no parezco nuevo Estoy haciendo canciones y no las muevo Te cuento que no vivo pero tú estás contento al menos Y echándome en cara que no nos vemos Tranquilo que sos más de lo que espero de ti Envejecer o morir, ¿con qué me quedo? ¿Qué serio suena esto? No, yo haciendo lo que quiero Y tú con fórmulas de mierda lo siento pero no puedo Porque sé que el micro quiere ver un flow sincero Llego y él ya sabe que escrito si resucito hay fuego El que no quiera ser rico que venga a este agujero Amaneciendo y yo haciendo la miel que tomas luego Ya te ha cortado todo el rollo Y acaba de empezar no me explota Dile algo al micro Creo que he puesto una nueva norma en el estudio Quien abre la puerta en una grabación tiene que decir algo Y el otro día se lo dice al cumpi No sé Hello everybody ¿No tú ni has leído mis mensajes? Que me has hecho Que te traiga de comer Y yo te he recorrado Y yo te hacía un bison Para los dos No tengo... Y yo te hacía un bison para los dos ¿Cómo? Con qué si estoy endeudado Me he cobrado ni nada ¿Quieres ver? No, ya me lo enseñaste Por favor Es de fondo de pantalla La aplicación Que te aprovecha Casi que me he hecho Gracias por ver el video.